Estos días está ocurriendo algo que no pasaba desde hace bastantes años. Se está hablando, largo y tendido y en todas partes, de Amaral. Lo triste es que no es por una cuestión musical, sino porque su vocalista, Eva Amaral, se ha subido al carro del feminismo de titulares. Y lo ha hecho cantando medio desnuda en el sonorama. Según ella, para reivindicar los derechos de las mujeres. Pero claro, me pregunto yo, ¿exactamente qué derechos quiere reivindicar en un país en el que ya los tenemos todos? Y de paso, ¿por qué considera que es necesario desnudarse para hacerlo? Más allá de estas preguntas que me vienen a la mente, me resulta muy curioso que desde el movimiento feminista y desde los medios nos quieran presentar esta acción de Eva Amaral como algo súper transgresor, súper revolucionario y que es de jugársela de verdad por la causa. Vamos a ver, si tú eres artista y te la quieres jugar de verdad por los derechos de las mujeres, no haces lo que ha hecho Eva Amaral. Te vas a un sitio como Yemen o Irán y das un concierto no medio desnuda, no. En vaqueros, camiseta de tirantes y sin velo. Y aprovechas la actuación para reclamar igualdad de derechos en un país en el que no existe. Porque eso sí es jugársela de verdad. Porque hacer eso en países como Irán o Yemen puede suponer un riesgo muy alto. Puede suponer jugársela en serio. Pero irte a Burgos y quitarte la camiseta encima de un escenario no supone jugársela por nada. Porque realmente la principal consecuencia que ha tenido esto para Amaral ha sido la que, a mi parecer, estaban buscando. Salir en todas partes. Es decir, ha sido algo positivo para ellos. No estaban corriendo ningún riesgo. Y hay gente que puede decir, bueno, pero es que Amaral es un grupo reivindicativo de siempre. Es verdad. Pero también es verdad que nunca ha necesitado hacer este tipo de cosas para lanzar sus mensajes. Lo cual hace que lo que ha hecho Eva Amaral tenga cierto olorcillo a maniobra de marketing un poco a la desesperada. Que oye, que estupendo por ellos porque les ha funcionado de maravilla. Han salido en todas partes. Pero que no nos vendan esta acción como algo súper ejemplar que tenemos que admirar porque es que fíjate cómo se ha arriesgado. Primero, porque es volver a tratarnos con condescendencia a todas las mujeres diciéndonos a quién debemos admirar como si nosotras no tuviésemos criterio propio. Segundo, porque es tratarnos de tontas como si no fuésemos capaces de darnos cuenta de que a Eva Amaral no se la ha jugado por nada. Segundo, porque no estaba corriendo ningún riesgo. Y tercero, porque es una falta de respeto tremenda hacia todas las personas que realmente sí se la juegan y sí se arriesgan por alcanzar la igualdad de derechos en lugares en los que de verdad no existe.